El municipal Pérez Celedón dio a conocer que el futbolista Johan Cortés presenta fractura del reborde al violar. De acuerdo con información suministrada por el Cuerpo Médico de los Guerreros del Sur, a cargo de los fisioterapeutas Mauricio Castro y Andrés Mata, se decide movilizar el segmento a su zona estable y funcional, además de ferulizar con alambre semiflexible para su correcto posicionamiento y estabilización. Asimismo, se le realiza el chequeo ajuste de oclusión funcional, mutuamente protegida y restauraciones superiores fracturadas. El futbolista se encuentra bien, ya que el martes 21 de febrero inició con trabajos en el gimnasio. Durante una semana se va a estar bajo vigilancia y en contacto con el doctor especialista para iniciar de manera progresiva los entrenamientos a partir del martes 28 de febrero, según su evolución y la valoración del médico especialista. Se podrá dar de alta para competir en 15 días si la recuperación evoluciona según lo previsto.